Buenas noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Gracias por seguir con nosotros en este espacio que nos permite analizar con nuestros invitados temas de interés nacional y del momento. Revisamos hoy la visión que tienen las fuerzas políticas de oposición en el Congreso Nacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y las decisiones que se están tomando al más alto nivel dentro de los poderes del Estado. ¿Cómo analizan esta crisis generada por el COVID-19? Nos acompaña el abogado Jorge Calix, que forma parte de la bancada de libertad y refundación en el Congreso de la República. ¿Qué les deja ya más de 40 días de los toques de queda, del confinamiento de gran parte de la ciudadanía? El abogado Calix y esas determinaciones que se están tomando desde el Congreso Nacional. Gusto saludarlo, feliz noche. Feliz noche, siendo un placer estar con usted en su programa, bueno y Skype por supuesto por la situación en la que estamos viviendo en este momento. Pero encantado de poder compartir el punto de vista de nuestro partido con usted y con el pueblo hondureño que ve este programa. Mire, con respecto a su pregunta, bueno, nosotros vemos esta situación con mucha preocupación. Usted ha mencionado claramente cómo inicia esta crisis. Es una, inicia siendo una crisis sanitaria, producto del COVID-19. Pero no se queda como una crisis sanitaria. No es un problema únicamente de salud. ¿Por qué no es un problema únicamente de salud? Por la simple y sencilla razón de que como es algo nuevo, no se sabe cómo combatirlo. Y la única manera de evitar la propagación del virus que es altamente contagiosa es quedándose en casa. Eso genera un problema. Y un problema no es minúsculo, es mayúsculo. ¿Por qué? Porque al quedarse usted en casa, usted deja de producir, deja de trabajar. Si deja de producir, si deja de trabajar, entra en un problema toda la cadena económica del Estado. Y entonces la crisis que comienza siendo sanitaria, ahora también es una crisis económica. Usted está en casa, usted no puede trabajar. Usted no gana dinero. Si usted no gana dinero, ya sea para usted mismo o para su patrono, hay un problema. Supongamos que usted trabaja para usted, usted es su propio jefe, usted es un microempresario o usted es del sector informal de la economía. Usted es un taxista, hablemoslo por decir así. Usted gana 200, 300, 400, 500 lempiras al día, dependiendo del día, por supuesto. Pero ese dinero que usted gana hoy es la comida de mañana. Y hoy ya no está ganando dinero. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué va a comer mañana? Esto lo convierte ya no solo en un problema económico, sino que también un problema social y humanitario. Entonces, lo que hay que hacer para poder tratar de salir de la crisis, tiene que abarcar soluciones que no son solo de índole sanitario. Ahora vámonos al sector formal de la economía. Hablemos de las personas que tienen un empleo, que ganan un salario mensual. Que no son la mayoría de los hondureños, pero por supuesto es un número importante. Aproximadamente unos 2 millones, me dice el COEP, de personas que trabajan en el sector formal de la economía. Están dejando de producir para su patrono. Su patrono está dejando de recibir ingresos. Y a final de mes, ya esta semana vamos al final del segundo mes dentro de la pandemia. Porque aunque empezamos, agarramos la pandemia a mitad de marzo, tuvimos que pasar 30. Y el 30 de marzo la gente tuvo que pagar. Los empresarios tuvieron que pagar sus obligaciones habituales, renta, los recibos de luz, agua, teléfono. Tuvieron que empezar a hacer sus apartados para pagar impuestos. Tuvieron que pagar salarios. Ahorita vamos al 30 de abril. Y los patronos van a verse en el mismo problema. Hay que pagar alquiler, hay que pagar luz, agua, teléfono, cable, internet. Hay que pagar salarios. Pero tienen más de un mes de estar cerrados. Hablemos de los restaurantes, por ponerle uno de los tantos rubros. Tienen ya un mes y medio de no vender. Pero tienen que pagar renta porque les están cobrando la renta de los locales. Tienen que pagar luz, que además les llega el recibo promediado, a pesar de tener más de un mes y medio, de no vender absolutamente nada, de no abrir los locales, de no utilizar energía. Pero el recibo de la luz les llegó igualito que el mes anterior, pero en algunos casos hasta un poquito más elevado. Entonces, aquí tenemos un problema, porque cuando el empresario, no importa si es micro, mediano, pequeño, grande, todos tienen este mismo problema. Se ve en la obligación de tener que pagar la luz, entonces, sin recibir ingresos, va a ir viéndose en la obligación de hacer recortes. Y los primeros que salen perjudicados en este asunto son los trabajadores. Es por eso que nosotros tenemos que tomar en el Congreso medidas que garanticen, por sobre todas las cosas, la vida. Eso es lo primero y en eso estamos de acuerdo absolutamente todo. Pero después, acomode el lugar, cueste lo que cueste, lograr que los trabajadores conserven su empleo. Y con empleo me refiero a conservar su salario, porque si un trabajador no recibe su sueldo, vamos al mismo problema del sector informal de la economía. No tienen que comer. ¿Qué plantean y qué plantean ante ello? Para armonizar los diferentes sectores y que no se corte de tajo ese círculo que debe tener la economía de nuestro país. Porque al final, afectando a uno, pues se termina perjudicando a otros. Es importantísimo lo que usted acaba de decir, Chendo, porque la economía es una cadena, es un círculo que está en constante movimiento. Así, así. No sé, si usted viene y le pasa de tajo corta una de esas, perjudica al resto. El gran empresario, gran contribuyente, beneficia de alguna manera comprando sus productos y servicios al mediano. Bueno, el mediano, con lo que gana del gran contribuyente, con lo que obtiene del gran contribuyente, puede pagar salarios y también puede comprarle al pequeño. Y le voy a ir poniendo los ejemplos. Una gran empresa le compra papelería a una mediana empresa. Estamos hablando del papel normal, papeles, lápices y todo eso. La mediana empresa, con lo que recibe de la gran empresa, paga salario, pero además le compra a la pequeña empresa las bolsas plásticas, por ejemplo, en las que meten los papeles que le están vendiendo al grande. O sea que, de alguna manera, el grande no le compra al pequeño, pero lo que el grande desembolsa para el mediano le sirve al pequeño. Y el pequeño, de alguna manera, usa un pequeño servicio de transporte que le ayuda a mover sus productos o sus empleados, o el micro le vende al pequeño, por ejemplo, comida. Y el pequeño le está pagando lo que recibe del mediano, que a su vez el mediano lo recibió del grande. Estamos viendo que todo es una cadena. Si usted viene y dice, vamos a apoyar a las MIPIMES, las MIPIMES es el sector de la economía que más empleo da. Es probablemente uno de los sectores más afectados por esta crisis. Y estamos completamente de acuerdo en que haya una medida fuerte de apoyo hacia ellos. Hasta el momento, Chendo, y esto lo tengo que dejar claro, no ha habido ni una tan sola medida encaminada a apoyar a las MIPIMES ni a ningún sector del empresariado. A ni uno solo, porque lo que hicieron para apoyar a las MIPIMES, apoyar entre comillas, fue darle prórroga al pago de impuestos sobre la renta. El impuesto sobre la renta se tenía que haber pagado el 30 de abril. Entonces vino el Estado y dijo, no, no, no lo paguen en abril, páguenlo en junio. Eso no sirve de nada, Chendo. No sirve de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estuvieron 15 días cerrados en marzo, todo el mes de abril cerrado, probablemente el mes de mayo cerrado. Y en junio, cuando empiece, otra vez si es que logramos salir de esto para junio, va a estar reiniciando operaciones. Y ya va a tener que pagar las obligaciones que han quedado pendientes, la renta que no ha pagado estos días, la luz que no ha pagado estos días. Va a tener que pagar el impuesto, este impuesto sobre la renta, los salarios de sus empleados y además el catorceado. Entonces es una medida muy mala. ¿Nosotros qué es lo que proponemos, Chendo? Un paquete integral de reformas y medidas que beneficien absolutamente todos los sectores. Le voy a comenzar porque hemos estado hablando de las empresas, pero tenemos que empezar primero hablando del millón de familias pobres que viven, algunos de recoger basuras en los crematorios, otros de vender frutas en los semáforos. La gente más pobre, un millón de familias, aproximadamente cinco millones de personas, ya que el promedio de familias en Honduras de personas por familia son de cinco. Entonces cinco por un millón, cinco millones. Bueno, nosotros estamos proponiendo, Chendo, para este millón de familias un salario mínimo al mes para que puedan comer, Chendo. Porque si la gente no puede comer, usted es padre. ¿Qué haría usted por darle de comer a un hijo, Chendo? Yo me corto este brazo para que mis hijos puedan comer carne. Y la gente lo que está haciendo en estos momentos de manera aislada, pero cada día vamos a ir viendo que esto va aumentando, es empezar a hacer protestas en sus comunidades exigiendo comida. Hoy por hoy, pregúntenle a las personas que viven en el latío, la gente que vive en la Canadá, se está tomando la calle para el latío, exigiendo dos cosas, comida y agua. Comida y agua. Entonces nosotros, el Estado tiene que tener la capacidad, o al menos la voluntad, de darle a esta gente qué comer durante la crisis, porque no se pueden mover. Aquí están incluidas las que venden chicles en el parque central, por ejemplo, las chicleras que le llamamos nosotros, los que le dan luz trans zapatos, por ejemplo, los que en el aeropuerto le jalan las maletas, los maleteros. Todas estas personas están incluidas acá. Número dos, ya pasamos de esta. No se ha hecho nada por ellos, absolutamente nada por ellos. Y si no se hace nada más, vamos a entrar en un estado de un estallido social peligroso, de gente queriendo meterse a los supermercados, o incluso a la casa de alguien, para buscar comida. Ojo, ¿verdad? Vamos con el sector privado. Abogado, me permite, abogado Calix, permítame hacer una pausa. Ya vamos a seguir hablando sobre todas estas medidas y las propuestas que se tienen. También está con nosotros el abogado Jorge Calix, de la bancada de Libertad y Refundación, esta noche al banquillo. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado Jorge Calix. Me exponía a los puntos que ustedes consideran fundamentales para enfrentar la crisis. Seguimos, abogado. Gracias, Chendo. Bueno, ya le expliqué el primero. Es un salario mínimo para un millón de familias que son las personas que viven en pobreza en Honduras. Punto número dos. Tenemos que salvar a como es lugar los trabajos. ¿Cómo podemos salvarlo? Con un apoyo decidido, de manera conjunta, tanto a la empresa como al trabajador. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, Chendo, de suspender algunos pagos y otros de exonerarlos. Por ejemplo, exonerar el pago de la ENE, pago de luz, el pago de agua, el pago de teléfono. Que nadie en Honduras pague durante la pandemia luz, agua, teléfono. Exonerado, completamente exonerado. ¿Por qué esto sería de ayuda? Bueno, pregúntele usted a los dueños de los hoteles, por ponerle un ejemplo. Otro rubro completamente golpeado por la crisis. ¿Esto no puede hacer quebrar a la ENE? Se hablaba de prorrogar el pago, pero no regalarlo. Ustedes me dicen que no se pague. Mire, la ENE no puede quebrar con una administración sana. Si la quiebran, no es por esto. La quiebran por la corrupción. Oigan, la ENE tiene nueve millones de abonados y no tiene competencia. ¿Cómo es posible que la ENE vaya a quebrar? Además, la ENE es una institución estatal. En este caso, el Estado tiene que subsidiar los costos de la ENE. Y yo le puedo explicar de dónde puede salir ese dinero. Ya que usted me lo pregunta, ahora mismo se lo explico. Honduras tiene reservas internacionales. Tiene más de seis mil millones de dólares en reservas internacionales. El FMI y el Banco Mundial le exigen a los países tener por el equivalente a tres meses de importaciones en las reservas nacionales. El promedio de importaciones antes de la crisis era de mil millones de dólares al mes. Eso quiere decir que Honduras debería de tener tres mil millones guardados y puede disponer de los otros tres mil millones. Ahí hay dinero suficiente para que podamos subsidiar a la gente, a las empresas en el costo de la energía. Insisto, pregúntele a uno de los hoteles, de cualquiera de los hoteles de la capital, cuánto le llegó el recibo de luces este mes. No le bajó de trescientos mil lempiras. Entonces, como tienen que pagar la luz, ¿qué hicieron? Empezaron a suspender empleados, suspender contratos de trabajo o despedir, que para el caso es exactamente lo mismo, porque no está recibiendo estos trabajadores su sueldo. Esa familia ya no cuenta con ese ingreso. Entonces, entramos en otro problema, porque estamos teniendo la gente que es la más pobre, que no tiene que comer, y la clase media, que generalmente, pues, tiene que comer, porque tienen un trabajito, ahora ya no tiene ese ingreso, esa entrada, y ya no tiene que comer tampoco. Estamos hablando de dos estratos sociales que ya no tienen que comer, producto de la falta de medida por parte de un gobierno decidido a ayudar a la gente. El gobierno, esa debería ser la función, estar decidido a ayudar a la gente. A pesar de esta crisis en la que estamos, ¿ustedes consideran, abogado Calix, que es el momento para revisar este contrato? ¿No? Hablando del contrato puntualmente de la estatal eléctrica con el consorcio EH, para de una vez por todas quitar lo bueno y dejar lo malo y dejar lo bueno. Chendo, no solo eso. Este es el momento de revisar todo el presupuesto de la República, Chendo. Esa es una partecita del presupuesto. A ver, es una parte donde se da mucho dinero, por supuesto, pero tenemos que revisar todo el presupuesto, Chendo. Porque hay partidas que en este momento no son necesarias. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que sigamos manteniendo partidas presupuestarias altísimas en compras de armas o en pago de publicidad de la figura presidencial? No tiene ningún sentido. Se lo voy a decir otra cosa, una propuesta que nosotros hemos hecho. No tiene ningún sentido que los funcionarios estén recibiendo los jugosos sueldos que reciben, incluidos nosotros los diputados. Tenemos que hacer un reajuste salarial del Estado. Y las personas, los funcionarios que ganen arriba de 60 mil empiras, tiene que reducirsele su salario a la mitad. Entonces, vamos a recibir, a revisar contrato DH. No hay ningún problema, me parece que es algo que hace mucho tiempo tuvo que haberse hecho. Pero también hay que revisar el comportamiento del Estado en otras áreas. ¿Ustedes como diputados se rebajarían el sueldo? Yo soy el primero que estoy completamente de acuerdo en eso. Es que si no hacemos un sacrificio, si el Estado no hace un sacrificio, en conjunto como el sacrificio que están haciendo las empresas, las personas, todos aquí tenemos que hacer un sacrificio. Pero si el Estado no lo hace, no está dando el ejemplo. ¿Cómo le va a decir usted a la empresa, paguele salarios a los empleados, recorte algunos gastos que no son tan importantes? Y el Estado, ¿qué le está dando? ¿Cuál es el apoyo que el Estado, como padre, le está dando al empresario y al trabajador? Ahora, este riflazo, por así decirlo, del coronavirus, alguien lo tiene que recibir. Entonces, esto es sencillo. Si el Estado se aparta y deja que el riflazo, como lo he llamado en este momento, lo reciba el empresario, ese riflazo traspasa al empresario y llega al trabajador. Y sale perjudicado el trabajador. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que el Estado se ponga de frente y reciba el golpe él, de manera que el empresario no reciba consecuencias y se comprometa a cambio a pagar salarios. Si le pongo el ejemplo del hotel nuevamente, pregunte a cualquier hotel en Tegucigalpa, ¿cuánto fue la factura de luz que le llegó en el mes de abril? Y le va a decir, no menos de 300 mil empiras. ¿Cuántos huéspedes tuvo ese hotel en este mes? Ni uno solo. Ni uno solo. Entonces, entre pagar luz y pagar salarios, pues la ley les da la opción ahí de suspender los contratos y por ahí se van a ir. Porque si no, EH y la ENE los demandan. ¿Y qué ha pasado, abogado Cali, con todas estas medidas compensatorias que se han anunciado y muchas de las cuales pasaron por el Congreso Nacional y tiene que ver con incentivos? Y cuando hablo de esto me refiero a préstamos a tasas de interés bajas para la pequeña y mediana empresa que ya hablábamos y otra serie de incentivos que se están dando para el sector agrícola, para el productor de campo. Mire, Chema, todos los préstamos que se puedan aprobar en el Congreso a bajas tasas de interés, a periodos largos de tiempo, con periodos también largos de gracia, no sirven de nada en este momento. En este momento nosotros tenemos que ver de qué manera aliviamos las cargas que tienen las empresas con el único compromiso de que si no van a pagar luz, que paguen salario. Si no van a pagar renta, que paguen salario. La renta, por ejemplo, nosotros sí proponemos, no que se exonere, sino que se suspenda y que ésta se diluya en el término del contrato. También tenemos una propuesta de que las que son inferiores a 40 mil lempiras, el Estado las asuma para apoyar a las MIPIMES, al pequeño, mediano y microempresario, y también las que son inferiores a 20 mil lempiras de lugares residenciales, no locales comerciales, también sean canceladas por el Estado para apoyar a las familias de clase media, media baja, que no tienen cómo pagar renta en estos momentos. Pero lo que le quiero decir es que si el Estado no apoya, si el Estado no toma medidas, si el Estado no se ajusta a la faja y se sacrifica, aquí van a empezar a haber muchísimos desempleos, muchísimas suspensiones. Esto va a convertirse en un gran problema porque vamos a tener mucha gente que ya no tiene cómo poner desayuno, almuerzo y cena en la mesa. Pregúntele al COEP, Centro, cuántas personas han perdido su empleo o han sido suspendidas, que insisto, para el caso es lo mismo porque están dejando de recibir el salario al día de hoy. La respuesta que me dieron a mí fue mil personas diarias. Si ya tenemos aproximadamente 50 días, en esto estamos hablando de 50 mil personas que han perdido su ingreso, 50 mil familias que ya no cuentan con esa entrada y que como consecuencia directa no van a poder tener la misma posibilidad de comprar los alimentos que tenían hace un mes. eso es lo que pasa cuando no se hace nada. ¿Qué proponemos? Resumido, para el sector de empresas y trabajadores, no pago de servicios públicos. Nadie debe de pagar luz, nadie debe pagar agua, nadie debe pagar teléfono durante dura la crisis. Nadie tiene que pagar impuestos. Entre pagar impuestos y dárselos al Estado para que se los roben, porque ya vamos a hablar de eso también, prefiero mil veces que paguen salario, que no le paguen impuestos al gobierno, para que se los pagan al gobierno, se los termina robando Marco Obrán. Mejor que paguen salario. Que los préstamos, esos por ejemplo no se pueden exonerar, pero se pueden diluir en lo que falta para que termine el préstamo o agregarse tres cuotas al final. Esas cosas permiten algo de liquidez, tanto en las empresas como en la gente. Si la empresa tiene liquidez, puede pagar salarios. Si el trabajador tiene liquidez, puede comprar comida y medicina, que es lo que necesitamos que tenga garantizado durante esta pandemia. Hemos propuesto que se le prohíba la deducción por planilla a las personas que tienen préstamos con los institutos de previsión, los maestros con imprema, los empleados públicos con Injupen, los militares, policías con el IPM, los catedráticos universitarios con el Impreuna o el sector privado que tiene préstamos con el RAT. Que no se les deduzca la cuota por planilla para que puedan disponer de esos 5 mil, 6 mil o lo que sea de lempiras para comprar comida y agua. Pero nada de eso se está haciendo al día de hoy. Lo que vemos, hay dinero para hacerlo. Honduras cuenta con más dinero que cualquier país de Centroamérica. Tiene más dinero que El Salvador, que Guatemala, que Costa Rica y que Panamá. Todos países superiores a Honduras, dicho sea de paso en cuanto a economía. Y Honduras tiene más dinero. ¿Pero en qué se están gastando el dinero, Centro? En comprar hospitales inflables de 400 millones de lempiras. Centro, eso es un abuso. Eso es un asalto a mano armada. Pero no solo es un asalto, es un asesinato, Centro. Porque el hecho de que esos hospitales, que ya ese dinero que se gastó en esos hospitales inflables, que son carpas de circo, ¿verdad? No se haya utilizado en la gente, ha permitido que muchas personas mueran. La semana pasada, Centro, murió una enfermera en el Mario Catarino Rivas porque la pusieron a atender pacientes en la sala de maternidad que estaban infectados con COVID-19. Ella se infectó y falleció porque no tenía mascarilla. Pero sí hay dinero para comprar hospitales inflables. Es una barbaridad que termina siendo un asesinato porque cuesta la vida de Hondureña. Bien, vamos a una pausa. Está con nosotros al banquillo el abogado Jorge Calix. Ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado Jorge Calix. ¿No es demagogia esto, abogado, de los planteamientos que tienen como oposición? Porque el Ejecutivo dice que hay que tomar decisiones y hay que tomar medidas porque requieren esos recursos para pagar a los médicos, para atender a la primera línea que está al frente de esta emergencia. Y yo le pregunto a usted, ¿le están atendiendo? Porque lo que yo estoy viendo son doctores que se van a huelga por falta de insumos. 600 doctores que renunciaron porque no le dieron equipo de bioseguridad. O estoy yo mintiendo. Bueno, fueron más de 600. O estoy yo mintiendo. Si a mí me dicen que no hay dinero porque hay que pagarle a los médicos y hay que darle protección a la primera línea de defensa, hombre, por supuesto que hay que darle protección a la primera línea de defensa. Pero no se la están dando. No se la están dando, Chendo. Ese es el problema. Que se gasten hospitales. 400 millones. A ver, ¿dónde está la demagogia aquí? Nosotros proponemos que el Estado use dinero del que ya tiene para que usted no pague sus obligaciones. El Estado dice no tenemos dinero pero gastan 400 millones en dos hospitales inflables. O sea, yo no estoy haciendo demagogos. Estoy diciendo usen bien el dinero de la gente. Además, si usted viene y dice que nuestra propuesta, la propuesta que hemos hecho como partido, es demagoga, déjeme decirle, Chendo, y yo sé que esto no es que usted lo está diciendo. Estoy contestando una pregunta que usted hace por reacciones que ellos han dado, ¿no? Pero déjeme decirle a usted, a ellos y al pueblo hondureño, que es lo que nosotros hemos propuesto acá. Lo hizo Macron, un presidente de derechas en Francia. Lo hizo Pedro Sánchez, un presidente de izquierdas en España. Lo hizo Angela Merkel, primera ministra de derechas en Alemania. Lo hizo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Entonces usted me va a decir, sí, hombre, pero eso es primer mundo. Yo le voy a decir, tiene usted toda la razón. Lo hizo Panamá, lo hizo Costa Rica, lo hizo El Salvador, y El Salvador está aquí a 25 minutos en avión, ¿verdad? 25 minutos en avión saliendo de Tegucigal. Entonces, claro que se puede. Lo que hay dinero y lo que no hay es voluntad. Y se gastan 400 millones en hospitales que no están todavía. ¿Dónde están esos hospitales inflables de 400 millones de lempiras? Chendo, ¿sabe usted que el año pasado pusieron en venta o hubo una intención de comprar el Hotel Sula en San Pedro Sula? El Hotel Sula es el que está frente al Parque Central. Es un hotel de tener unos 15 pisos más o menos por ahí, ¿no? 12 mínimo. Y lo estaban poniendo a la venta en un precio que rondaba los 80 millones de lempiras. Eso quiere decir que con los 400 millones que compraron de dos hospitales inflables que no tienen ni siquiera una conexión para poder conectar ni una lámpara, que no tienen sistemas de aguas negras, que usted no se puede lavar las manos porque tampoco tiene sistema de agua normal, de agua potable. No puede ir al baño porque no tiene inodoro y cuesta 400 millones. Con ese dinero, con el que compraron dos, se hubieran comprado cinco hoteles Sula para atender a los pacientes de COVID-19 de manera digna y no solo a los pacientes de COVID-19 sino que a todos los pacientes en general de manera digna. ¿Qué ha pasado con el papel de los entes controlores? ¿El Tribunal Superior de Cuentas? ¿Qué depende del Congreso con estos procesos de transparencia? ¿Les satisface? ¿Les satisface a ustedes lo actuado hasta ahora? Por supuesto que no. No nos satisface, comencemos porque hay un problema de conflicto de interés. El presidente del tribunal es el hijo del presidente del tribunal está casado con la hermana de Marco Borá. Entonces, ahí hay un conflicto de interés. Yo no estoy diciendo esto, quiero que quede bien claro, que el abogado José Juan Pineda, magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, tiene algo que ver con alguna empresa ahí o que le está vendiendo insumos o que recibe algún soborno por parte de Marco Borán. Yo no estoy diciendo, estoy diciendo que su hijo es cuñado de Marco Borán, que sus nietos son sobrinos de Marco Borán, que su nuera es la hermana de Marco Borán. Entonces, ahí hay un conflicto de interés. Es natural. yo no puedo investigar a mi hijo, yo no puedo investigar a mi madre. Eso es completamente natural. No se puede porque hay conflicto de interés. Entonces, nosotros hemos pedido a él que sea parte de la investigación, que permita que los otros dos magistrados tomen el rol activo y continúen con las investigaciones en contra de Marco Borán e Investach, que hoy son la punta de lanza de la corrupción en tiempos de COVID-19. Hemos visto dos entregas, dos informes distintos del CNA, donde con nombre y apellido señalan a Investach y a Marco Borán como responsables de la gran corrupción en medio de la pandemia. Nos han mostrado cómo la Secretaría de Salud compró unas mascarillas, creo que a 12 lempiras, no recuerdo el nombre, el monto, perdón, y ellos las compraron a 25, a más del doble. Como unas mascarillas costaban 65 lempiras en el mercado y ellos las compraron creo que a 150, sumamente sobrevalorado. Hay cualquier cantidad de millones que no están justificados, que están ahí con precios sobrevalorados y esto tiene que ser investigado, esto tiene que ser investigado. Yo, aquí de frente a su programa, yo le digo Marco Borán debe ser destituido y debe ser enjuiciado por corrupción y no tengo miedo de decírselo, para mí es un corrupto y de lo peor porque robarle al pueblo hondureño en tiempos de pandemia es, insisto, ser asesino también porque un lempira que el Estado deje de invertir en salvar vidas es un lempira que sirve precisamente para que una persona no pueda obtener una camilla, no pueda obtener un tratamiento no pueda ser no se le pueda poner un respirador un ventilador mecánico para que pueda respirar un lempira robado es una vida perdida es una familia llorando a un ser querido a una madre a un padre a un hijo a un hermano así que yo necesito nosotros hemos pedido públicamente que se le investigue y estamos por presentar en la próxima sesión del Congreso una solicitud de que se nombre una comisión con los poderes que establece la misma Constitución de la República en su artículo 205 para que se nombre una comisión en donde tengan que rendir cuentas y llegar al fondo del asunto los corruptos siempre no deberían de estar al mando de ninguna institución pero en tiempos de pandemia insisto el problema se multiplica por cien o por mil ¿qué tanto puede servir en este proceso el que desde la Cámara Legislativa se haya dicho que no han entregado ustedes ningún cheque en blanco lo dijo incluso el presidente Mauricio Oliva para proceder a tener una investigación directa de la Cámara Legislativa en compras que ya se ejecutaron mire es que mientras no nombremos una comisión con amplias facultades de investigación entonces si estamos dando un cheque en blanco la Constitución de la República me permito leerle a usted el artículo para que quede claro que lo que nosotros pedimos es que se actúe dentro del marco constitucional artículo 201 205 perdón numeral 21 es facultad del Congreso Nacional de la República nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional oiga bien lo que dice aquí la comparecencia de cualquier individuo a requerimiento de dichas comisiones será obligatoria bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial eso quiere decir que si esta comisión se nombra que puede ser con diputados o sin diputados o con otras personas le puede decir a marco gran venga acá y explique y si marco gran no llega esto equivale a cometer el delito de desobediencia como cuando un juez lo llama a usted a comparecer ante el juez y usted no va eso es desobediencia entonces esta es la comisión que nosotros queremos que se nombre una comisión con las facultades constitucionales para hacer requerimientos para venir y llamar al administrador de COPECO al administrador de INVESTACHE para ver las órdenes de compra y además ir a donde el que vendió a donde el vendedor a donde el proveedor y decirle mire muéstrame la factura usted de lo que está vendiendo ahorita al Estado y a los privados para ver la diferencia para ver la diferencia cómo es posible que vendan mascarillas a una farmacia por un precio y a INVESTACHE se las vendan por otro esa es la comisión que nosotros queremos que se nombre y si esa comisión no se nombra entonces si estamos dando un cheque en blanco está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Jorge Calix una pausa en breve continuamos seguimos al banquillo con el abogado Jorge Calix hay quienes dicen que a usted le gusta pelear abogado que es polémico que es controversial y ahí tuvo también un choque con personal de ingresos al final cómo se ha resuelto ese conflicto en la sesión me dice sesión en el miércoles habrá algún planteamiento para dejar claro cómo está el pago de ese 8.5% que se descontará para el gran contribuyente que deberá pagar esta semana el pago a cuota vence el 30 de abril primero que nada déjeme decirle que nuestra postura es que todo el sector privado debe de hacerse una prórroga en el pago del impuesto sobre la renta inicialmente nosotros propusimos que fuese en julio cuando esto empezaba hoy yo le digo que esto debe de prorrogarse por lo menos a noviembre porque todos insisto todos también el estrato del empresariado nacional está sufriendo los embates de la crisis y el problema de haber dejado fuera al gran contribuyente es que el gran contribuyente ahora va a tener que pagar ese impuesto que lo pudo haber utilizado en contratar un producto o un servicio al mediano contribuyente que este a su vez hubiera utilizado ese dinero en pagar salarios y en contratar los productos o servicios del pequeño y este a su vez con eso hubiese podido pagar salarios y contratar los productos o servicios del microempresario esa es la cadena de la economía nacional así se mueve el mercado no solo nacional sino que en el mundo así se mueve el mercado y que no lo comprendan solo nos hace entender que nunca han administrado pero ni siquiera una pulpería después vienen y dicen mire vamos a dejar por fuera al gran contribuyente nosotros estamos en contra y le voy a explicar por qué no lo incluyen no lo incluyen porque el gran contribuyente no genera la mayor cantidad de empleos genera aproximadamente un 30% de los empleos nacionales pero genera el 80% de los ingresos por recaudación fiscal entonces lo que no quieren es sacrificarse lo que quieren es seguir robando si dinero hay ahí está la plata tiene más de 90 mil millones de lempiras solo para la emergencia y esto se lo puedo documentar con fechas con fechas en los que se aprobaron X cantidad X monto así de sencillo pero ellos dicen no bueno el gran contribuyente me genera a mí un montón de plata no le prorroguemos a ellos yo ocupo esa plata ¿para qué ocupo esa plata? para comprar hospitales a Turquía que no han venido pero que es un gran negocio en el que van por bajo un montón de este gobierno no solo Marco Goberán él es la punta de lanza insisto pero hay un montón atrás de él entonces viene y dicen no le vamos a prorrogar pero le vamos a dar un descuento y el descuento es del 8.5% sobre los ingresos siendo del 2019 sobre la utilidad de 2019 entonces vienen las empresas y abocan al SAR para pagar los impuestos y viene el SAR y dice no mire es que la ley dice eso sí la ley dice eso pero solo se lo vamos a calcular por la última cuota lo que usted a mí ya me adelantó eso yo ya no se lo voy a a incluir en 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 el descuento entonces hombre no solo no se está haciendo nada por apoyar a a este sector del empresariado a los grandes contribuyentes sino que se les está perjudicando se puede interpretar eso en el congreso para que quede claro abogado cálix mire se puede interpretar se puede interpretar por supuesto pero aquí hay dos problemas el número uno es que miren Guzmán la honorable diputada miren Guzmán y tengo que decirle honorable diputada porque aparentemente de elegirla o las leyes las hacemos nosotros en el congreso pero ella hace otras leyes hace que comunicados ahí firmando autorizando días hábiles ella no tiene esa facultad pero se la subroga y se la propia y ese es un problema miren Guzmán porque la ley dice una cosa pero a la hora de la hora miren Guzmán dice otra y hay que hacerle caso miren Guzmán porque si no le suspende el RTN y qué problema ese es el problema el segundo problema el segundo problema es un tema de tiempo se puede interpretar pero cuánto tiempo va a tardar en ser publicado ese artículo en la Gaceta porque si se pasa del 30 entonces ya no le sirve a este sector del empresariado nacional que ahora mismo se está viendo en la obligación de pagar sin haber recibido igual que el resto en los últimos mes y medio poco más de mes y medio de un ingreso va a tener que pagar impuestos eso no se hace así las medidas tienen que ser para que nos incluyan a todos por supuesto hay que echarle más la mano al microempresario que al pequeño hay que apoyar más al pequeño que al mediano hay que ayudar más al mediano que al grande pero hay que ayudarle a todos porque absolutamente todos están siendo víctimas de la crisis económica que se deriva de la crisis sanitaria del COVID-19 entonces no se ha tomado ni una tan sola medida a favor de ningún sector ni a favor del millón de familias pobres ni a favor del sector informal de la economía que estos son los que venden baleadas los taxistas las que venden en los mercados el que anda comprando baterías viejas en las calles de nuestras colonias no se les ha ayudado en nada no se ha hecho absolutamente nada por las MIPIMES no se ha hecho nada por los grandes contribuyentes no se ha hecho absolutamente nada por nadie y lo que quiere el gobierno es que todos nos sacrifiquemos que todos entendamos que esta es una cuestión que no estuvo planificada que nos agarra todos por sorpresa pero ya pasó el tiempo para seguir con ese discurso aquí es el momento de tomar decisiones y si don Juan Orlando Hernández no se siente con la valentía suficiente o con la capacidad suficiente para tomar las decisiones que se requieren tomar para salir adelante de esta pandemia y lograr número uno que no muramos por COVID y número dos que si sobrevivimos al COVID no muramos de hambre entonces que se haga a un lado también renuncie y permita que personas con capacidad pero sobre todo con honestidad tomen las decisiones en esta pandemia no se ha hecho nada con eso concluyo por ningún sector las MIPIMES el extender el pago del impuesto no les beneficia la mayoría no paga impuestos eso hay que decirlo y número dos cuando en junio les toca pagar impuestos si no han vendido desde marzo no vendieron la mitad de marzo no vendieron abril no vendieron mayo y en junio van comenzando se van a encontrar con que tienen que pagar las obligaciones que han dejado pendientes los salarios los impuestos y además el catorceavo ¿quién va a poder con eso Chendo? ¿quién va a poder con eso? es preciso tomar acciones urge suspender el pago de algunos servicios como por ejemplo alquiler urge suspender el pago de préstamos prorrogarlos para el final del crédito puede ser una de las opciones o buscarle la manera urge exonerar el pago de servicios públicos urge que el pago de impuestos se suspenda y que lleguemos a un gran acuerdo para que todo este ahorro que tendrían las empresas lo puedan utilizar en comprar en pagar salarios perdón y los trabajadores el ahorro que tengan lo puedan utilizar en comprar comida urge que se le dé un salario mínimo a un millón de familias para que puedan comer y que no haya un estallido social y que la crisis no nos termine dejando un estado convulsionado como Haití en su momento lo que queremos nosotros es que las cosas funcionen aparentemente el gobierno lo que quiere es el desorden gracias abogado le agradezco muy amable a usted gracias por la oportunidad don jorge cáliz con nosotros esta noche al banquillo y nos despedimos colocándonos nuestra mascarilla porque recuerde usted que utilizando la mascarilla me protejo yo y lo protejo a usted es nuestro escudo por su sintonía esta noche al banquillo muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.